¡Marcos! ¡No! ¡Bordo! ¿Qué? Digo que nos tenemos que poner en forma. ¿Ves? Ponelo aquí. Entrega el sándwich. No, no, no. Opa, Marcos, no. Listo, ya está, la tengo. Canjeamos los puntos quiero y compro la bicicleta fija. Canjeamos los puntos quiero, pero para ir a un gimnasio que conozco yo, donde hacen Tai Chi Chuan. No puedo ni pronunciar, Tai Chi. Bueno, aprende. Dicen que el Tai Chi Chuan separa las paredes. Basta, Marcos. ¿Por qué no decidí a la gente? Una gente. Que está en su casa, se mete en quiero.com.ar y vota. Si quieres Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan. Entrá a quiero.com.ar y elegí en qué y cómo canjean sus puntos Claudia y Marcos.